Tú puedes lograr cualquier cosa que quieras en la vida, cualquier cosa, si estás en el estado mental y emocional adecuado. Tu mente siempre va a ahorrar energía. Nunca has tenido ningún momento en el que te has sentido conformado con lo que tenías. Y si he sentido eso, he sentido que no era feliz. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues para mí es hacer lo que más me gusta en el mundo y tener la libertad de poder hacerlo. Por eso el dinero es tan importante. Pero por lo que veo, eres muy de conseguir objetivos. Es que ser deportista delito. Claro, y eso te lo juro que te lo puedo ver en la forma en la que tienes de hablar, esa parte del deporte, de competitividad. ¿Hasta qué punto la felicidad viene con hacer lo que quieras o hasta qué punto viene con ganar? Es decir, ¿puedes perder y ser feliz? No. Entonces tú eres feliz ganando y no haciendo. Sí, pero conscientemente. ¿Por qué? Porque si yo me conformo... Hablábamos antes del apalancamiento emocional, ¿verdad? Sí. De que tú tienes que usar el dolor a tu favor. Si yo pierdo y enseño a mi mente que perdiendo soy feliz, yo seguiré perdiendo porque es cómodo perder. Vale. Es más cómodo perder que esforzarte para ganar. Sí. Vale. Pero yo le escuché mucho hace muchos años a Tony Robbins que la felicidad venía del progreso. Sí. Para mí no es tan importante... Pues eso yo estoy muy de acuerdo. No es tan importante dónde estoy ahora sino seguir progresando. Yo ahora, por ejemplo, en el canal de Tutelao de tu alma tengo cuatro millones y pico de suscriptores. Pero si yo me conformo con eso, pues... Vas a ser más infeliz. Vas a ser feliz. Es verdad. Aunque tenga cuatro millones. Está en poner del ciento. Claro. Cuando soñabais con llegar a los primeros cien mil, el día que llegaste estabais felices, ¿no? Sí, sí. Pero si tú ahora te quedas aquí... Literal, si pierdes sentido. Entonces, por eso hay que seguir creciendo, siempre desarrollándose y tener objetivos, planes y tal, no sé qué. ¿Nunca has tenido ningún momento en el que te has sentido conformado con lo que tenías? Y si he sentido eso, he sentido que no era feliz. O sea, yo pienso que no hemos venido a este plano a tumbarnos, a relajar, a ser hedonistas. Total. Hemos venido aquí a desarrollarnos. Y tú te desarrollas con el hecho de querer conseguir esos objetivos. Yo me he vuelto mejor persona, más inteligente, más sabio por el hecho de tener esos objetivos. Porque me han obligado a aprender de más cosas, a superar más cosas, a ser más imparable, a ser más todo. Entonces, eso es lo que a mí me ha hecho y es lo que me sigue haciendo feliz. El progreso, seguir creciendo, tener objetivos. O sea, ahora mismo, os contaba antes, digo yo, os lo he contado aquí en el podcast, no sé, que no tengo preocupación económica, pero sigo teniendo objetivos económicos cada vez más grandes. ¿Por qué? No por el hecho de ganar más, de la avaricia de ganar más. Porque con este dinero, a mí, una de las cosas que más me gusta es ayudar. O sea, lo que pasa es que en la Biblia se dice que no digas las ayudas que tienes que enfrentar a los padres anecdóticamente. Pero ayudo a mucha gente, intento ayudar a mucha gente, pero de todo tipo. O sea, pero me motiva mucho seguir creciendo. Me motiva mucho tener un récord que batir. Y eso creo que todo el mundo debería experimentarlo. Porque si no tienes esa visión... Ah, en la Biblia te lo explica esto. La visión de la tierra prometida. Moisés liberó a los esclavos de Egipto. Los esclavos de Egipto eran gente que se habían conformado a trabajar para el pueblo de Egipto porque tenían una cama y tenían comida cada día. Entonces, pues, muy parecido a lo que pasa hoy en día en la sociedad, ¿no? Y les daban comida, les daban cama, pero les machacaban para que construyan las pirámides o lo que sea, ¿no? Entonces Moisés les dijo, no, no, les vendió la visión. Por eso lo importante es la visión y la mentalidad y creer. Les vendió la visión. Hay una tierra prometida que brota leche y miel y todo esto y tal. Y no les habló del desierto. Moisés sabía que había un desierto entre medias, pero no les habló. Ya se lo van a encontrar, como el que deja de fumar, ya te lo encontrarás. Ahora, si en mitad del desierto decides volver a la tierra prometida, cuidado que ya sabes cómo es el desierto, ¿eh? Ya no vuelves. Bueno, pues, les alentó y salieron de Egipto. Y se encontraron con el desierto. Era un viaje de 10 días, 11 días, muy cortito, una semana. Pero por sus dudas empezaron a dar vueltas entre sí mismos y tardaron 40 años en entrar en la tierra prometida. En mitad del desierto tuvieron muchos espejismos. Y en mitad del desierto empezaron a quejarse y criticaban al líder. O sea, es que cuando estábamos en Egipto por lo menos teníamos comida y una cama. ¿Y ahora qué? Una tierra prometida, pero ahora estamos aquí pasando hambre, frío por la noche y calor durante el día y tal. No sé qué. Criticaban al líder. Eso es lo que hace la gente. Cuando tienen una visión y luego ven que no lo están logrando y empiezan a tirar balones fuera y a criticar a otra gente y a tal. Y siempre es eso. Y no. O sea, tú tienes que liderarte a ti mismo. Total. Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, mandaron a 12 espías. Uno de cada tribu de Israel, que eran los hijos de Abraham, que os contaba al principio. Y cuando llegaron ahí dentro, mandaron a 12 y 10 volvieron diciendo que era imposible entrar. Que habían gigantes, que los amenazaban, que se veían como langostas. Era imposible entrar. Dos de ellos, que en la Biblia se describe que tenían un aura diferente, una vibración diferente. La misma que tenéis vosotros que os veo, por eso dije, hostia, yo quiero estar en este podcast también. Esa aura diferente con respecto a vuestros compañeros de clase que hablábamos antes, ¿no? Pues esos dos volvieron y dijeron, podemos entrar. O sea, sí, habrá, hostia, pero se puede entrar. Bueno, se quedaron 40 años en el desierto porque hicieron caso a la opinión de los 10 en lugar de los 2. Y esto es muy importante en la sociedad. No hay que confundir. Porque todo el mundo diga que algo está bien, no quiere decir que esté bien. Y porque todo el mundo diga que algo está mal, no quiere decir que está mal. Las masas históricamente se equivocan. Y en la Biblia te enseñan esto. Arruinaron su entrada a la Tierra Prometida, que ya estaban ahí, por la opinión de los 10, en lugar de escuchar a los 2, que les dijeron que sí podían entrar. Y cualquier persona que quiera lograr algo en su vida, tenemos que aprender a escuchar a los 2, a las minorías, que son los que lo van a lograr. ¿Cuántos erais en vuestra clase? ¿Cuántas veces arruinamos nuestra vida por la opinión de la más? Y no por escuchar a la gente que ya lo ha hecho. O sea, tú, la fe, es agarrarte a la opinión del que lo ha logrado. No, a los que no. En mi caso, el ejemplo es muy claro porque el grupo del barrio en el que estamos, lo que te he comentado, Sergés, del grupo del barrio, que éramos 7, más o menos. Sí, sí. Claro, cuando él se abre el canal de YouTube, viene un primer pensamiento de, este sí está loco, no sé qué cojones está haciendo. Entonces, lo único es que de los 7 que estábamos o de los 7 que estábamos, yo empiezo a escucharlo y había una cosa que decía, tiene algo de razón. Hay cosas que, aunque parezca que aún no ha conseguido nada, tiene algo de razón. Y fue por lo que yo me empecé a provocar el, yo también quiero hacer esas cosas, quiero emprender. Entonces, sí que influye mucho el entorno hacia donde te está enfocando. Y una cosa muy importante, cuando tú estás programado, tú siempre vas a justificar tu programación. Entonces, aunque venga alguien a contarte cosas interesantes, tú siempre te lo vas a llevar a tu terreno porque tu terreno es el cómodo, no tienes que cambiar. Entonces, la gente prefiere tener razón que resultados. Y yo siempre les digo a la gente, ¿tú qué quieres tener razón o resultados? Porque si quieres tener resultados, olvídate de lo que piensas y empieza a pensar de esta manera. Es la única manera en que los vas a tener. Por eso hay que ser muy humilde. Por eso Jesús también decía, para entrar en el reino hay que ser humilde. O sea, bienaventurados los humildes porque Dios es el reino y bienaventurados los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños son los que se atreven a soñar. No tienen esas creencias limitantes de no se puede. Sueñan en grande. Y tú no vas a ver, ningún emprendedor que traigas aquí a este podcast, que no tenga un poco de alma de niño. O al menos en sus inicios, que no se atreviera a soñar en cosas locas. Porque la sociedad no te lleva a eso. O sea, la sociedad, el consejo de la sociedad es estudiar una carrera y conseguir un trabajo lo más estable posible si es de funcionario mejor. Porque la gente prefiere la seguridad a la libertad. Y la gente es capaz de vender su libertad a cambio de seguridad. Y eso lo vemos continuamente. Entonces es muy importante apostar por la libertad. Como emprendedores y como gente libre, tenéis que apostar siempre en lo que queréis, no en lo que podéis. Y una cosa muy importante que aprendí de mis mentores millonarios es que los millonarios no deciden en función de lo que pueden, sino de lo que quieren. No miran las circunstancias que tienen para decidir qué hacer. Miran lo que quieren hacer y luego ya encuentran la manera. Y eso es muy importante. Nunca decidas en función de lo que puedes y lo que tienes ahora. Decide en función de lo que quieres realmente. Y luego busca la manera. Si tuvieras que resumir la sabiduría que has compartido en este podcast para que la gente, ya sabes que al final la gente se queda con lo último, ¿no? Con el último mensaje. ¿Con qué últimas ideas, últimas dos, tres ideas quieres que se lleve la gente de esta conversación? No, solamente una. ¿Solo una? Vale. Sí, que es que lo importante son ellos, que el éxito y el fracaso son ellos y solo depende de ellos. No depende de las circunstancias, del país, de quién gobierne, de tu familia, de no sé qué. Solo depende de ti. Si tú eres un crack, tú vas a hacer lo que sea necesario. Entonces, tú tienes que trabajar muy fuerte en ti mismo, solo en ti, obsesiónate en ti, solamente en ti, en convertirte en un imparable, en ser un alma imparable, en ser una persona capaz de lograr cualquier cosa. Entonces, no importa los obstáculos que tengas en la vida, los vas a superar, no importan las dificultades, no importa lo que hagan los demás, tú lo vas a lograr. Entonces, el trabajo está en uno mismo, siempre, siempre, siempre en uno mismo, porque si no cairemos en la tentación de como mi amigo no lo hace es que no se puede, como nadie lo hace, como los diez no pudieron, entonces tampoco se puede. No, fíjate en los dos, cree que tú puedes, empieza a trabajar fuertemente en ti, aíslate de todo lo que te diga la sociedad, las masas históricamente se equivocan y empieza a trabajar fuertemente en tú, en tu visión y en lo que quieres lograr en la vida. Y si creas una divina obsesión a esa visión que tú te has formado y empiezas a cambiar tu programación porque no estás destinado, estás programado, cambias tu programación, cambias tu destino y no convenzas a la gente, convence a tu mente. Déjate de convencer a los diez y a los que han escuchado a los diez de que es posible entrar en tu tierra prometida. No, convencete a ti de que es posible entrar y busca a los dos que han entrado previamente y empieza a escucharles a ellos. De tal manera que si solo escuchas a ellos, tú vas a sentir que eso es posible para ti, que eso es normal para ti y entonces lo vas a lograr. Pero necesitas enfocar tu mente en que es posible y solo pensar en eso. Y si solo piensas en eso y actúas sobre eso, tú lo consigues todo. Y luego usa el apalancamiento emocional. ¿Qué vas a perder si no lo logras? ¿Qué vas a dejar de ganar? ¿En quién no te vas a convertir? ¿Qué sufrimiento vas a seguir manteniendo en tu vida y se va a hacer cada vez más grande si tú no logras eso? Y cuando usas ese apalancamiento emocional y el poder de la visión, el poder de la fe, la creencia, la visualización y todo lo que os he contado, entonces puedes lograr cualquier cosa en la vida. Pero solo depende de ti. Deja de tirar balones fueras. El victimismo mata todos los sueños. El victimismo es siempre culpar a alguien, siempre decir que alguien es el culpable, que tú no eres el responsable, mentirte a ti mismo sobre la realidad. Tú eres el responsable de toda tu vida. O sea, tú eres las decisiones del pasado. ¿Qué no hay en esta vida que dentro de 5 años no puedas transformar radicalmente si te obsesionas solamente en querer cambiar esa área? ¿Qué enfermedad no puedes curar? ¿Qué negocio no puedes montar y volverlo millonario? ¿Qué pobreza no puedes superar? ¿Qué relación ruptura? ¿Es que me ha dejado la novia y me ha arruinado la vida? Pero si hay 8.000 millones de personas en el mundo. De verdad no vas a encontrar a una persona como tú ahora. Deja de pensar en la persona que quieres atraer y empieza a ver en qué te convertes. Porque tú vas a atraer lo que tú eres. Así que vuélvete un partidazo y vas a atraer a otro partidazo. Siempre atraemos lo que somos. Y eso pasa en todas las cosas. Entonces, tú quieres un negocio millonario. No busques tanto qué negocios millonarios. La gente cae en eso. Ay, es que como en este negocio hay varios millonarios, voy a hacer esto. Vas a ser un pobre haciendo un negocio millonarios para otros, pero no para ti. Tú tienes que ser el millonario. Entonces cogerás cualquier negocio y lo volverás millonario. Gracias.